Surya Kriya es un poderoso proceso para activar el sol dentro de ti. Cuando digo activar el sol dentro de ti, el sol está en cada aspecto de lo que ves en este planeta. Fundamentalmente es la energía solar la que impulsa la vida en este planeta. Así que cuando hacemos Surya Kriya, queremos generar esa energía dentro del sistema. Hay un primo de Surya Kriya, que es Surya Namaskar. Surya Namaskar es un tipo de práctica que evolucionó a partir de Surya Kriya. Surya Namaskar es en gran medida una forma de saludar al sol. Pero Surya Kriya tiene intenciones más espirituales. Surya Kriya tiene connotaciones más poderosas vinculadas a él. Las diferentes dimensiones de Surya Kriya físicamente es un proceso poderoso. La forma en que entrena tu mente tiene pocos paralelos. Hay dimensiones místicas en ello. Hay... Es una forma de ajustar tu cuerpo a la actividad celestial. Así que esta es la forma de ajustar tu sistema. No solo tu sistema físico, tu sistema energético, tu proceso psicológico. A la geometría celestial para que estés en sincronía con la existencia. Los ciclos del sol ocurren una vez en 12 años y cuarto a 12 años y medio. El ciclo de la luna ocurre en 28 días. Si tus ciclos fisiológicos van en sincronía con los ciclos del sol, tu salud física será estupenda, tu equilibrio mental será perfecto y tu vida transcurrirá sin esfuerzo. Así que la idea del yoga es que tu cuerpo se convierta en una posibilidad, no en una barrera. Si eso tiene que ocurrir, todo dentro de tu sistema debe funcionar con la menor cantidad de resistencia, con la menor cantidad de fricción. La idea del Hatha Yoga es la de amasar el sistema, no solo el cuerpo físico. Amasar todo el sistema de tal manera que todas estas fricciones se eliminen o suavicen de tal manera que después de algún tiempo, si te sientas aquí, no hay absolutamente ninguna sensación de fricción dentro de ti, solo tienes que lidiar con el exterior, nada más. No hay nada, que este ya no es más un problema. Este ser, este mecanismo ya no es un problema. Solo si se vuelve así, puedes tratar con el exterior con una facilidad y capacidad fenomenal. Ahora, volviendo a Surya Kriya, Surya Kriya es un proceso fenomenal en esa dirección para traer suavidad al sistema. Esta suavidad del sistema o esta sensación de estar bien lubricado dentro de ti no vendrá a menos que estés en sincronía con el sistema mayor, que es el sistema solar. El cuerpo mayor de lo que tú eres es el sistema solar, es por eso que es llamado Hatha Yoga. Surya Kriya incluye varios aspectos que enriquecen la vida. Desarrolla la claridad mental y la concentración. Remedia las constituciones débiles. Aumenta el vigor y la vitalidad. Equilibra los niveles hormonales en el cuerpo. Prepara para estados de meditación más profundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!